Según comunicado de prensa entregado por la S. Hospital Regional de San Gil, en primer lugar manifiestan que el equipo humano de la institución acompaña y expresa su sentido de pesar y solidaridad con la familia Melgarejo Duarte y a su vez ratifica su compromiso y responsabilidad de cuidar y proteger la salud y la vida de los usuarios y pacientes. Respecto a la investigación para determinar las causas que generaron la muerte perinatal, las directivas manifestaron que se adelantan las labores con las autoridades competentes. El Hospital Regional de San Gil, en cabeza de nuestro gerente, el doctor Pablo César Pedraza, de sus directivas, garantiza una investigación del caso, una investigación exhaustiva, objetiva, acorde a la normatividad en la cual participará Codosalud como empresa, la Secretaría de Salud Municipal, Secretaría de Salud Departamental, Cuerpo Médico del Hospital. Asimismo se ha solicitado la realización de una necropsia médico-científica que permita determinar un diagnóstico preciso y las causas exactas de dicho fallecimiento. Frente a este caso y por tratarse de una muerte perinatal, la entidad, en cabeza de la Subdirección Científica, desde el mismo momento del lamentable hecho, viene adelantando una completa y detallada revisión de la historia clínica de la paciente, así como también de todos los protocolos y procedimientos realizados desde el momento de su llegada al servicio de ginecobstetricia y, además, la investigación pertinente que permita esclarecer con certeza absoluta lo sucedido y con fundamentos médicos-científicos, las causas que produjeron el deceso del recién nacido. Nuestro respaldo absoluto a nuestro cuerpo médico, a nuestro cuerpo de enfermería, a todas las personas que de una u otra forma trabajamos en esta institución para preservar, para mejorar, para aliviar el dolor de nuestros usuarios y esa es nuestra única razón de ser como institución y como ser humano. Como médicos que somos, que nos hemos entregado a esta profesión, lo hemos hecho con la mayor responsabilidad, siempre pensando en nuestro paciente, años de formación, de que nos hemos quemado las pestañas, aumentado el conocimiento y hoy prestamos nuestros servicios a esta comunidad de San Gil y de la provincia guanentina con el mayor cariño y con el mayor respeto. Ante un hecho de violencia que ocurrió el pasado miércoles en contra del personal del Hospital Regional de San Gil por parte de uno de los familiares de la mujer que infortunadamente perdió a su bebé, el personal médico y administrativo de la institución hacen el siguiente llamado. Invitar a los medios de comunicación para que ejerzamos esa bonita profesión, ejerzan esa bonita profesión con respeto, con tacto, guardando el debido proceso de las cosas, porque juzgar es fácil y más cuando no tenemos el conocimiento técnico de lo que gira alrededor de la salud. Debemos cuidar la misión médica, debemos proteger a nuestros médicos y a todas las personas que trabajamos en la salud. No quiero, como subdirector, no quiero como ser humano, que se repitan los hechos del Bagre de Antioquia, por favor. Que por cosas desconocidas, por cosas que no se llegó a un buen entendimiento, acabamos con la vida de un médico y de un ser humano. Y tenemos que reconocerlo, ustedes nos han acompañado desde el 2016 en esta administración, hemos mejorado en el servicio de urgencias, con el número de médicos, hemos mejorado en las diferentes especialidades médicas, pero tenemos que seguir mejorando porque día a día hay cosas que mejorar. Nunca podremos llegar a la perfección, y menos en la parte de salud, pero sí es nuestro compromiso como directivas en la cabeza de nuestro gerente de mejorar todo lo que tiene que ver con la atención médica. Y estamos comprometidos con eso. Por eso yo quiero darle gracias primero al cuerpo médico, que está a mis espaldas, a las enfermeras, por este acompañamiento en este pronunciamiento que hace el Hospital Regional, y a ustedes, honorables periodistas, por este espacio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.